Para poder vivir así, busca el espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mi Sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel que compañía está tu amor Y está bebiendo clariz de barbilla si eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así, busca el espacio de tu cuerpo Se me ha quedado tan gran dolor Que me ha deseado escapar Y más yo estoy lejos, más yo sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu hijo y de tu acta Hoy realmente me mantengo Como quisiera ser un dios para amarte junto a mi Y así no pueda vivir así, como quisiera comprender Que yo conmigo siempre te creo que vi Y siempre es un sol Que bonito, gracias Toda mi gente bonita y que vive en Ecuador Todos mis amigos, gracias Gracias Milton, gracias Johnny Yojito, William, Carlitos, todo, todo mi gente bonita Como deseo ser tu amor Para poder vivir así, busca el espacio de tu cuerpo Como deseo ser aquel que compartido este amor Y está bebiendo clariz de barbilla si eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así, busca el espacio de tu cuerpo Se me ha quedado tan gran dolor Que me ha deseado escapar Y más yo estoy lejos, más yo sufro Porque aunque sea de tu voz, el último y de tu acta Hoy me liberé y me mando Como quisiera ser un dios para amarte junto a mi Y así no pueda vivir alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Como quisiera ser un dios para traerte junto a mi Y así no pueda vivir alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño